Hola cracks, sean bienvenidos a Gol México. La victoria de México sobre Surinam por 2-0 al medio tiempo no fue suficiente para calmar la molestia de la afición de Torreón en contra de Gerardo Martino. Desde que el estratega salió al terreno de juego antes de comenzar el partido la afición lo recibió con el grito de fuera tata antes de que el argentino se sentara en el banquillo tricolor en el TSM. Durante el desarrollo del partido, el mismo grito se hizo presente en las tribunas de la casa de Santos Laguna. Sin embargo, para la buena suerte del técnico justo en ese momento se marcó el penal sobre Diego Lainez que anotó Henry Martín y eso tranquilizó de nuevo a los fanáticos. El primer corner del partido será para el conjunto mexicano. Primeros dos minutos con treinta. Llegó con intensidad Surinam, pero en la respuesta le respondió México Mena. Vamos a solucionar ahí el tema con nuestro compañero Roberto Mena. Ahí está, ahí está Roberto con el corner para México por banda derecha del ataque del cuadro mexicano. Allá va el centro arriba. Cabezazo de espeja. No va a cuidar que a Letifio le queda. Le llega el gol. 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 De México, de México, de México, de México, de México. A aparecer la de Reyes. El defensa central del cuadro mexicano con el corner. Le queda ahí el rebote luego de que no pudo reenpejar. Ryan Dunk. Le quedan los pies nomás a Irla de Reyes. Y de media vuelta de pierna izquierda la ratonera derecha del arquero nomás de Han. Anotan lo que es el 1-0 para el cuadro mexicano. México 1. Surinam 0. En casi cuatro minutos del primer tiempo Mena lo está ganando el favorito. Sí, qué pit ahí el del cuadro de Surinam. No logra dejar la pelota y le queda chanchita a Reyes. Creo que el que pudo rebotaba sobre el otro es Pizarro. No estoy seguro si Pizarro la hierra a tocar. Creo que definitiva Reyes con ese remate de derecha vence al al portero al portero de Surinam. Y comienza con todo México. Luego de un corner abre la cuenta y vamos a ver en qué termina todo esto. Sí, muy rápido. El gol del cuadro mexicano apareció nada más Israel Reyes que por ahí un amigo en el chat privado me decía que era un gran jugador. Un futuro interesante este Israel. Anotan primero le da la razón a mi amigo ese que me comentaba de este jugador. Cuando se venía al cuadro de Surinam protege la pelota muy bien Reyes y se va al fondo nada más para el cuadro mexicano. Tiene que despertar Surinam o si no lo va a pasar muy mal el día de hoy Mena. Eso de pasar a los mismos compañeros puede ser vital en el trabajo del equipo y que se conlleve a que no vaya ganando por más. Así es y va saliendo pasando círculo central de la cancha el conjunto mexicano. La va teniendo Angulo. Se viene Jesús Angulo por banda izquierda. Toca atrás donde está Luis Lomo. Luis Lomo la abre más para la derecha donde está Luis Chávez. Se viene el conjunto mexicano con Diego Lainez ahora. La controla el hombre del Betis. Encara el hombre del Betis. Se pasa, deja dos hombres en el camino. Se mete a Lainez, linda jugada. Penal, 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 penal. Penal para el cuadro mexicano cuando Lainez dejaba tres hombres en el camino. El último Ryan Dong lo baja no más. Y hay penal para México. Penal crucial en 39 minutos después del tiempo. Falta contra Diego Lainez. ¿Te pareció para ti? Penal, Mena. Lo cobraron finalmente para México no más. ¡Uy! Hay tres bozos lo que hizo creo que el número 19. El final creo. Pero para mí es innecesario. La falta que le convierte a Lainez ya había tirado. Lainez ya la pelota había perdido. La pelota un poco en ese último amague, en ese último regate que realiza. Pero le mete el pie, digamos que la rodilla directa. Ahí el número 19 a Lainez y cae, blandito. Y se cobra penal y es la opción de aumentar el marcador para México. Ahí está el jugador Pizarro frente a Hank. Dos actores en la escena. ¡Viene Pizarro, remata Pizarro! ¡Gol! ¡Gol! ¡De México, de México, de México, de México! ¡Gol! Apareció finalmente a Henry Martín, que remató desde el punto penal, desde los 11 pasos. Nada que hacer, Hank. Se tiró a mano derecha. El jugador, Martín, remató a mano izquierda. Es el 2 a 0 para el cuadro mexicano, que se pone en ventaja antes que se acabe el primer tiempo. ¡México, dos! ¡Zurinam, cero! ¡No sigue ganando el favorito, Mera! Sí, sí. Lo patea de muy buena manera, pateando a su izquierdo del arquero. Se tira totalmente engañado para el otro lado. Creo que se tira antes de que le pegue en definitiva a Valina la pelota. Esto hace que sea un golazo. Va más fuerte, va un poquito a media altura. Pero va engañado totalmente el portero. Penal bien tirado, penal convertido. Así que México gana hasta cero. México gana bien. México no hay razón para que se quedan los resultados. Pero quizás puede haber sido octavos más aburcados hasta el turno del primer tiempo. Pero México gana bien. No gusta, pero sigo viendo totalmente a ningún destino. De acuerdo a la presión de México nuevamente con Marcelo Flores. ¡Marcelo Flores viene Marcelo Flores! Esto es notable nomás Kelvin Lerman para sacar la pelota. Y será nuevamente con el Panamexico cuando se metía Marcelo Flores. Lienta jugada que habían hecho entre Romo, entre Chávez y Sánchez. Quedó absolutamente solo Flores. Y llegó notable. De hecho, Kelvin Lerman considera, yo creo que es el último conde del partido. Ahí va Luis Chávez por Van de izquierda. Viene el centro de arriba. Va despeja desde el fondo subliminal. Le queda nuevamente a Alex Sánchez. Si tiene el número 6 le puede pegar. Viene Sánchez y remate. ¡Gol! 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 De México, de México, de México, de México, de México… Un remate blandito de Alex Sánchez desde fuera del área. Le pasa por entre medio de las manos nomás al arqueo Zulinan A Wanderjan que había tenido una jornada espectacular Se equivoca neta y México cierra el partido México lo termina con goleada México 3, Zulinan 0, Mena Apareció el que entró en el segundo tiempo Eric Sánchez para anotar el tercero Gracias por ver el video